hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el espectro vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador ahora bien pueblo salvareño traemos una buena noticia bonos del salvador mantienen su repunte gracias a los acuerdos con la banca privada google y según medios internacionales medios internacionales han enfatizado que el acuerdo alcanzado por el gobierno salvadoreño con la banca con la banca privada y la consolidación a la alianza con google son los motivos por los que los bonos salvadoreños se mantienen su buen rendimiento los bonos salvadoreños se mantienen al alza gracias a las medidas implementadas por el gobierno del presidente de la república nayib bukele a través de acuerdos importantes en la en la bancada privada en el país y con el gigante de tecnología google según destacó este viernes una publicación rotativo internacional router un acuerdo entre el salvador un grupo de bancos privados locales para reperfilar su deuda a corto plazo ha ayudado a extender el repunte estelar de sus votos de sus bonos internacionales que han tenido un rendimiento de más del 90 por ciento en el año destaca el router en su publicación las recompras de la deuda del salvador el año pasado y un calendario de pagos aún ligero estuvieron detrás del repunte que redujo la prima la prima para mantener la deuda del gobierno salvadoreño de más de tres mil doscientos puntos básicos en julio del año pasado alrededor de mil no alrededor de uno punto un año después la diferente los diferentes los diferentes ahora se sitúan alrededor de 750 puntos básicos sea que alrededor de mil fue el año pasado aquí donde están los tres numeritos verdad perdón aquí alrededor de mil los ajustados de esta medida o de estos mediados del 2021 y los bonos del país denominados en dólares son los de mejor desempeño en el índice añade router también el presidente de allí bus que le con este dijo en su cuenta de twitter a will no 6 actual uso bueno dice yo no hay pocas palabras del presidente de bus que le escribió acá yo no lo quise no te lo quiero decir o te lo no te lo quiero decir pero te lo dije algo así verá el medio internacional destaca como uno de los motivos de este buen rendimiento de los bonos salvadoreños el acuerdo que el gobierno salvadoreño alcanzó en la asociación bancaria salvadoreña para extender vencimientos para la deuda en corto plazo esta publicación se produce luego que ayer el ministerio de hacienda confirmará que ha aceptado la propuesta impulsada por la bancada privada en el salvador para extender los vencimientos de la deuda corto plazo convirtiéndose en un en un en una mediano a largo plazo con vencimiento entre dos y siete años según lo señaló la cartera de estado a través del comunicado hacienda calificó la propuesta como una iniciativa impacto positivo para la economía salvadoreña y el de y destacó que este acuerdo ratifica la confianza que existe de parte de la bancada privada en las medidas que implementan por el gabinete económico de el salvador de igual forma el router señala que de acuerdo a lo afirmado por el gobierno google para la modernización general del estado el cual fue ratificado por la asamblea legislativa por lo que cuenta con el marco ideal para entrar en vigencia la nueva ley establece que los dos las disposiciones para que instituciones de gobierno autónoma y del sector público en general accedan a las tecnologías que les permite transformar bajo la alianza de google bueno ahí se la vamos a dejar para que no se me aburran verdad pero era necesario leerle este contexto verdad donde el presidente en ahí bukele nuevamente lo volvió a hacer y también está el el esa babosada que se llama router que tiene que siempre anda haciendo estudios reconoce que el salvador ha hecho una buena jugada maestra veamos también que lo que ayer no les terminara de poner el audio donde acá el analista político habló de lo que va a pasar con la oposición la mitad o un voto aunque sea de la mitad del que más parte del que más votos tuvo y si no tienen ni siquiera no sacan ni la mitad o más de la mitad del partido que más votos obtuvo entonces creo que también carecía de legitimidad la representación entonces esa fórmula en ese sentido si le da más respaldo de la población a la gente y yo creo que la mayoría de la asamblea incluso mayoría acuérdense que los números de mayoría van a cambiar la mayoría simple ya no van a ser 43 van a ser 31 las dos terceras partes ya no van a ser perdón lo que era antes ahora van a ser 40 diputados y las tres cuartas partes ahora van a ser 45 diputados yo sí creo que nuevas ideas van a andar ampliamente superando incluso lo de la mayoría calificada y eso va a permitir gobernabilidad del presidente porque no veo ni en los candidatos de la oposición ni en los partidos de la oposición algún tipo de oferta que que pueda cambiar eso que está en el ambiente y que está reflejado en las impuestas no 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 hay una idea siquiera de la oposición que pueda cambiar esas cuestiones entonces yo creo que nuevas ideas van a andar arriba de los 50 diputados lo que le da la mayoría calificada en la campaña legislativa hay que ver el espectro de cada partido como tal pues sabemos que las marcas arena y fmln están vinculadas y la gente lo ha hecho las empresas lo vincula a casos de corrupción ese ese mote ese esa etiqueta no se la han podido quitar hablan algunos partidos de renovación pero seguimos teniendo la misma cara la misma gente o las mismas ideas incluso puede ser gente nueva pero viene y transmite las ideas que por años le han lo que han hecho de gastar al partido entonces y otros partidos nuevos que se oponen a todo o sea la gente ve también hay hay cosas buenas en en lo que el gobierno ha hecho en la administración pública pero los partidos aunque sean pequeños y nuevos se oponen absolutamente a todo entonces la población comienza a decir bueno si algo es bueno para la población los partidos debiesen apoyar aunque no apoyen en las en otras políticas públicas al gobierno pero también comienzan a valorar que que no hay una posición ordenada de que de que lo que sea de beneficio de la población se apoye entonces eso también la gente lo va a valorar al momento de emitir el voto porque está bien que haya el disenso en una democracia es saludable que la gente esté en contra de alguna política pública pero si algo es bueno la población específicamente por poner un ejemplo el caso de seguridad y el caso del régimen de excepción viene y no lo apoya sabiendo que está haciendo un beneficio tangible para la población eso afecta en el votante dice bueno yo vivía antes con inseguridad ahora estoy tranquilo pero ves a un candidato de un partido pequeño que ni aún que es bueno para la población lo apoya entonces creo que eso también le genera un desgaste al partido que sea pequeño y aunque sea nuevo interesante las declaraciones del analista político correspondiente a la oposición torpe que ellos a todos le quieren encontrar lo negativo para ellos no hay nada bueno de lo que está haciendo el gobierno no en la actualidad como dijo el señor con qué cara van a llegar a las colonias a los municipios a los departamentos entiendo que no con qué cara van a querer llegar a pedirles el voto buenas somos del fmln somos de arena venimos a proponerle a darle nuestra propuesta primero quitaremos el régimen de excepción segundo que buscaremos cómo aniquilar el plan control territorial tercero buscaremos cómo a sacar sacar de la cárcel a los 75 mil o 72 mil que están presos así que presente por la patria va a votar por mí nombre el pueblo salvareño lo que le va a dar una gran insultada si es que no les tira la puerta encima con qué cara la oposición vendrá a pedir un voto al pueblo un pueblo que está contento con la seguridad que se vive y esa es la retórica que que están tomando la oposición también de los números también de las encuestas también de la realidad y aún así no entienden no cambian su estrategia ellos piensan que con atacar los logros que ha tenido el presidente o el gobierno del presidente Nayib Bukele van a lograr incidir incidir en los votos o en el pensamiento de las personas para que se volteen o para que voten a favor de ellos ustedes vieron un video que yo les puse donde el marroquín diciendo que le den chance otra vez hoy tu tío pero ahora veamos las declaraciones también que dio la abogada eh Tania Pastor vamos a escuchar lo que dijo ella fue desmentido en redes sociales también entonces si no es cierto pues no habría nada que pero por qué razones habrían este tipo de comentarios sobre todo de cara a ya cinco meses pensaría yo que algún comentario habrá hecho este señor en algún lugar en donde todos sabemos que los rumores corren muy rápido pero es probable que que se haya desanimado por toda la situación como se está dando no hay unión de oposición o de oposiciones en realidad eh bueno también sabemos los desafortunados comentarios que él ha hecho en en algunas entrevistas pero también sabemos que lo que el partido que lo tiene o que todos lo quejían porque es capaz de presupuesto de de financiarse con su propio presupuesto la campaña electoral pero al final del día quizás es porque entiende o o ya entendió que que realmente posibilidades reales no se ha tenido de llegar al poder pero creo que todos estamos claros que lo que va a pasar es si se inscribe el presidente porque el presidente va a ser presidente nuevamente Tania ya pudimos ver la inscripción de una forma presidencial que era la NLN y es también optimista pero también el secretario de NLN no sé porque hay diferentes versiones sobre ese tema que se les que se les debe la deuda política a varios yo nunca he estado de acuerdo en realidad con eso de la deuda política porque nosotros los ciudadanos tenemos que pagarle a los partidos políticos por nuestro voto la explicación que daban o el espíritu que eso se encuentra en nuestra constitución es que tengan independencia de 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 financiamiento los partidos políticos y que de esa manera no deban no se deban a sus financiistas que es lo que al final del día aún y con esa deuda política pues es lo que siempre hemos tenido en el salvador hemos tenido funcionarios y partidos políticos especialmente que que responden a intereses que no son los de la ciudadanía sino que a intereses económicos detrás es decir poderes fácticos que no son las mayorías entonces eso es el castigo que les dio la población allá hace algunos años y que si en la realidad quieren renovarse tienen que completamente desligarse de la de la corrupción de sus funciones bueno lo paré ahí porque prácticamente es lo que hablamos ayer donde donde el fmln sigue llorando por los dos millones de por los dos millones de de la deuda política creo que son dos donde en el discurso que dio ayer el chino Flores y Oscar Ortiz enfatizaron mucho la deuda política como les dije yo a estos más no les importa otra cosa no más que el dinerito la chirilica partidos que desde que llegó el presidente Bukele poco a poco fuimos descubriendo descubriendo la clase de lacras que son o la clase de funcionarios que tuvimos donde en su mayoría perdón en su mayoría los funcionarios del fmln en su mayoría todos salieron corruptos unos están presos como la violeta manjíbar el calisto la hermana chafijanda junio otros salieron huyendo para méxico y otros están en proceso de enjuiciamiento donde se han declarado ellos se han declarado perseguidos políticos toquen el pisto cualquier corrupto nombre se declara perseguido político pero bueno hablando un poco de esto mismo del fmln la señora lourdes de la comisión política del fmln dice que uno el principal impulso de la campaña oigamos el legado que dejó el fmln y de ahí regresamos con tania bueno hay una campaña diseñada de hace más de cuatro años incluso cuando nosotros estábamos en el gobierno montaron una campaña de desprestigio de hacernos ver incapaz porque no tienen una forma seria o responsable de abordar los problemas de país este es un partido que tiene solvencia para hablar en materia económica social sobre todo en materia social sobre los temas digamos de la misma corrupción no podemos nosotros asumir que esa campaña negativa no está malintencionada o no es con el propósito de que su militancia no tenga digamos la fuerza para seguir acompañando este proceso buscan eso buscan golpear la moral de nuestra militancia pero se han dado un revés porque el fmln es producto de las fuerzas populares es producto de una gran historia de este país el fmln está enraizado en el pueblo y por eso lo atacan no atacan igual a cualquier otro partido político atacan al fmln porque saben su historia sabe de sus raíces y sabe de la capacidad de poderse reinventar vaya vaya hoy tu tía dice de que el fmln tiene la capacidad y que es una una campaña orquestada para desprestigiar al fmln no hombre señora lo urde ubíquese si el fmln solo se desprestigio con los chas sabe que quien nos terminó de desprestigiar fue eh Mauricio Funes y Sánchez Serén que fueron los que mayor o los que más hueviaron eh en su en su en su tiempo que gobernaron ahora le quiere echar la culpa que es la campaña pero que la gente no los quiere o los aborrece hoy tu tía que le van a dar paja chico valija a esta fueron sus acciones y fueron su traición al pueblo que el pueblo ahora los los desecha los aborrece porque traicionaron a un pueblo que confío en ustedes dos veces lo llevó al poder lo llevó al ejecutivo y ustedes en vez de agradecer que ese pueblo los los eligió dos veces le pagaron con la peor moneda traicionándolos y olvidándolos bien dice el dicho que mal paga el diablo a quien mejor le sirve bueno ahora bien terminamos de escuchar las declaraciones de la señora eh eh perdón de la analista política Tania Pastor correspondiente a todo lo que se está viendo donde habla sin pelos en la lengua así que ella usted que está en este video regálame su manito arriba que es de gratis y es de choto no le cuesta nada vamos a ver miren funcionarios en el pasado porque si bien es cierto que traen candidatos nuevos estos candidatos nuevos continúan defendiendo la corrupción que arrastran sus propios partidos y el partido ya no son una marca que ponen funcionarios ya no son una marca que respaldan a un candidato por nuevo que sea es al contrario el partido en este momento para las oposiciones son una marca que les garantiza que no van a quedar esta semana se presentó en la asamblea legislativa la iniciativa de Google para ser aprobada por los parlamentarios sin embargo los comentarios son que la instalación de la empresa canal Salvador le costará 500 millones de dólares cuando hablamos de empresas como Google nosotros no podemos hablar que eso nos va a costar eso se tiene que entender como una inversión entendido como una inversión podemos percibir que El Salvador empieza un antes y un después a partir de la llegada de Google y la tecnologización todo lo que vamos a tener con la nube esa modernización que es complementaria con otras políticas implementadas por el gobierno lo que podemos ver es que estamos intentando alcanzar el ritmo de Costa Rica y yo creería que la aspiración es superarlo ser el hub más grande en Centroamérica en cuanto a tecnología pero nos falta muchísimo Costa Rica ya lleva un camino recorrido de muchísimos años en donde la primera piedra de inversión no fue costo no fue gasto fue una inversión que se hizo que a la larga llegó a que Intel regresara a Costa Rica y que hiciera la inversión que actualmente está haciendo nosotros estamos por fin poniendo esa primera piedra que nos va a abrir las puertas para muchísimo más de eso estoy convencida y así es como debe ser una inversión no es un costo no es un gasto es una inversión que hace el gobierno de El Salvador y que estoy convencida que nos va a traer muchos beneficios Tania también esta semana el presidente de la asamblea mencionó los costos que tendría haber vencido los diputados para el próximo año también mencionó el aborto que tendría para haber vencido Sí, un poco confuso el tema pero yo creo que ahora nos queda claro por parte de todos los diputados de diferentes fracciones que hay una asignación presupuestaria de 14 mil dólares que se prometió que iba a ser diferente y que vemos que sigue siendo igual el costo de la asamblea legislativa ahí sí es un costo porque hay un tema de innecesariedad de gasto que puede ser reducido y ser eficientes en recursos y eficaces en resultados nosotros tenemos una asamblea de 84 diputados igual que en el 2001 con un presupuesto tres veces más alto que en esa fecha lo que quiere decir que hay un exceso tenemos todavía más por ahorrar y por supuesto se está ahorrando teniendo 24 diputados menos está clarísimo que va a haber un ahorro pero creo que todavía se puede hacer muchísimo más y ese es el reto de mejorar Vaya, ahí está me parece coherente lo que dijo Tania Pastor correspondiente a la inversión es una inversión la que está haciendo El Salvador llevar a Google todo 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 empresario millonario invierte para obtener resultados la oposición se ha dedicado a criticar una oposición torpe y terca que quiere vivir del pasado o sea no actualizarse a los tiempos que estamos viviendo ahorita de la tecnología y querer vivir no más como a la antigua no se puede el presidente Nayib Bukele siempre anda viendo cómo poner en alto o cómo sobresalir o resaltar a nuestro país o cómo beneficiarlo para que esté para que no se quede estancado en nivel tecnológico como otros países vaya a ver a Cuba cómo está vaya a ver si está lo mismo que en El Salvador verdad que no porque los comunistas tienen una mente cerrada que se cierran al mundo exterior y son lo que ellos dicen y es mejor vivir a la antigua que así es más seguro porque después salen diciendo que todo el mundo los espías que a través de las aplicaciones ustedes ya saben cómo son arruinados ahora bien Walter Arajo volvió volvió a resaltar de que Joel Sánchez diputado o el candidato del partido arena estuvo a punto de tirar la toalla Walter Arajo reveló que el candidato presidencial de arena estuvo cerca de retirarse de las elecciones luego de la publicación de la universidad Francisco Gaviria vamos a escuchar regáleme su like para este video para que lleguemos a más personas por favor y me decían mira fíjate esto no es rumor porque ellos dijeron un rumor no desde Estados Unidos hubo un par de reuniones en donde el señor ya les había tirado prácticamente la toalla porque no veía estaba cansado de que solo quieren dinero lo primero lo dijeron ellos pues segundo que no veían las condiciones de un partido político organizado porque había venido a como a tres eventos uno en San Vicente en Apastepec ahí me lo relataron ellos ni el pueblo sabe donde anda mejor yo sé donde anda porque me lo cuentan ellos a popa que estuvo que ni la mitad de ciencias lograron llevar la estructura arenera entonces el señor ya preocupado la encuesta la encuesta fue un factor que lo había dejado con un ánimo muy apagado estuvo a punto de tirar la toalla yo lo conté no es rumor aquí no es chambre a mi me lo han contado y que bueno que me alegra que como que pegaron un chamaquión un chamaquión y aparentemente parece que o sea si en determinado momento existió la posibilidad que se fuera pero que bueno si yo lo que te yo lo he venido diciendo aquí en este programa y en toda la verdad que lo mejor que le puede hacer le puede pasar a nuestra democracia es que vayan y compitan y que verdaderamente cada quien sea medido por su peso electoral en la actualidad entonces yo quiero saber cuánto tiene arena que es arena no quiero arena fuera de la competencia electoral y me alegra mucho que el haber hecho público esto que yo yo te señale entonces como que tocó y nos va ya mostró que no va a cometer el acto de cobardía de retirarse pero o sea que don Joel ya había ya había venido aquí a Estados Unidos y ya había tenido las primeras pláticas de que a la fuga y al parecer que mucha plata está gastando lastimosamente señor Joel Sánchez hizo la peor inversión de su vida invertir en arena o creer que con arena va a obtener algo nada el sabio ve el mal y se aparta sería bueno todavía todavía está a tiempo ahorrar dinero porque ahorita que viene la campaña imagino que va a gastar mucho dinero y no lo va a recuperar porque usted señor Joel Sánchez usted ni a las talones le llega al presidente Bukele y usted no goza de la simpatía ni del apoyo del pueblo soberano de nuestro querido de nuestro país el salvador yo he visto los videos también de este señor allá anda y unos 10 pelones y como que es cantante le hace llegó Joel llegó Joel y él así como que es cantante no hombre señor Joel retírese mejor en buena onda todo lo que ha ahorrado aquí lo que ha trabajado mejor disfrútelo con su familia con sus hijos vayan a vacilar de vacaciones miren todo ese pito que está gastando no lo va a recuperar y es por gusto haga lo que haga se puede quedar sin un centavo tirando todos sus ahorros pero no le va a ganar al presidente Nayib Bukele hombre entiendan por la gran pucha que me cachimba que no entiendan pero bueno lo voy dejando con este video déjenme su comentario correspondiente a lo que le leí del documental que sacó la revista el router correspondiente a los bonos en el salvador que van para corto plazo y van en alza y lo que dijo acá los analistas políticos como Tania Pastor correspondiente al FMLN y a todos los partidos que ya no huelen ni yede recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta SB es de gratis es de choto todos los días hacemos en vivo ayer hicimos en vivo que estuvo bien bonito se tituló lo dejaron sin hueso verdad a Marvin Aguilar así que búsqueme en mi segundo canal la neta SB todos los días hacemos en vivo ahí no te lo puedes perder y salud nos vemos